¡Hola amigos! En esta segunda parte de mi entrevista con Gonzalo Gutiérrez, director de la película Gigantes, una aventura extraordinaria, hablamos sobre todo el proceso creativo que tuvo la peli y su repercusión mundial. Bueno, Robertito, para mí estos son los aspectos más importantes de la película, porque nosotros siempre tuvimos el deseo de mostrarle al mundo que en Argentina podíamos hacer películas de primer nivel internacional. Nos está yendo muy bien en todos lados, en Francia tenemos más de 540 salas, somos la segunda película argentina más vista de la historia, después Relatos Salvajes, y se estrenó en lugares por ahora de toda Europa y ahora se va a estrenar en toda Latinoamérica, se estrenó en Alemania, en Suiza, en Portugal, Francia, Marruecos, Turquía, Rumania, Lituania, se dobló más de 20 idiomas, ganamos el premio a la mejor película de animación en el Festival de Vancouver, lo mismo en Países Bajos, la semana que viene viajamos a Amsterdam a la premiación más importante de ese país, que estamos nominados como Mejor Película también, así es un orgullo que Argentina esté viviendo esto con esta película. Y además, para producir esta película tuvimos más de cuatro años de producción, trabajaron más de 500 artistas, tenemos la voz de Carla Pettersson, la voz de Caro El Sevilla, como una de las protagonistas, también está Axie Kuchivacki en la producción, y la música la hicimos en Viena con 60 músicos de orquesta, la misma orquesta que grabó, Guardianes de la Galaxia, King Kong, Barso Cochila y Top Gun Maverick. Así que en todo el mundo ya está funcionando, es nuestro mayor deseo que acá la puedan ver todos los chicos. Hay algo que acaba de pasar que me conmove mucho, es que en el barrio donde nací en Flores, se están enterando, por ejemplo, en la primaria, que yo soy lector y empecé a armar grupos de mamis y papis para ir a ver la peli, y hoy todo el colegio está yendo a ver la película, y lo mismo está sucediendo en otros colegios del barrio, así que esperemos que esto pueda suceder en toda la Argentina, que se sumen a este éxito que es para nosotros haber hecho esta película sin precedentes en nuestro país.